y no contra gente está haciendo lo mismo que yo anda 37 química te voy a reventar campeón te ejecuto en el crack, te ejecuto en el track venga va con calma vámonos portero editor va metela ahí está asistencia de andré que tiene más de 80 de físico y francés y golito de otro francés ahora puede haber hecho tiene calidad podría ser chiqui taca chiqui taca chiqui taca chiqui taca chiqui taca a veces no es barato protección se le da más viajando con el barrio venga todo mi cuerpo casi con el precio visitame en silencio matame de patio dame servizionos con el cobre pero no les presenta a nadie sufrí Golito de Emre Uff Ya veo ahí a Sonny A Mbappé Me cago en la puta Tuya No sé a qué ha venido esa, la verdad Cuidado Nada, tonto, no es penalti Ah, la chupaste, pedazo de entrada Ah, hice tiro de calidad Con el puto francesito Para que valiese Pero no hay que sentenciar tú Con esta gente que ha sacado ahora Poca broma Falta Igual Ahí está, de puta madre Muriel Muriel, Muriel, vale Muriel, ¿no? Tú eres Muriel, ¿no? Buenas, Muriel Verás Verás Yo me llamo No está Messi No está Messi No está Messi, me da igual Yo me llamo Anton Griezmann Ponle, ponle, ¿vale? Ponle ahí Yo me llamo Diego Costa No está Ok Eso se llama cagar una contra Pero bueno, la recupera Diego y no pasa nada, ¿vale? Bumba, falta penalti y me cago en tu puta madre, Diego Costa ¿Por qué te quedas mirando? Joder, qué mal Cornercito, debería haber tirado normal, no de calidad ni pollas Buena Gol Ah, hubiese sido clave Va tú, Andrea Joder tú, que hay que marcar, macho Madre mía, va a caer yo con tus muertos La que ha fallado Bumba No se va Y si se fue Uy, 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 qué calamidad Joder, que es clave Tú ya Ay, ha pesado Penalti No puede fallar eso Diego Costa Penalti, vale Él le da la pausa Él le da la pausa Él le da la pausa Él le da la asistencia Da igual, Dembélé ¿Qué hace? ¿Por qué ha tirado? ¿Qué cojones? ¿Qué ha tirado solo? ¿Por qué tira solo? ¿Por qué coño tira solo? ¿Por qué coño tira solo? ¿Por qué coño tira solo? No entiendo No entiendo nada Joder, venga, ya marcar con quien sea Pero marcar, que hay que ganar Penalty Es que ahora es de roja, tronco Ahora es de roja Sí señor, sí señor rojita A la calle, bro Y ahora que no me lo tiren solo me cago en su vida Vale, tonto Gol y asistencia de André Sí, vete la partida, Joron Vete la partida, campe Campe, campe, campe O lo mismo no se va Sí se va, vale Bien Gol y asistencia de André Dentro campista con más de 80 de físico Vamos a ver si me cuenta para Victoria de los de la licuán Que lo mismo me he colado y algunos no es de primera decisión No me jodas A ver Aquí Marca y asisten 7 victorias Ah, pierna mala, la que te parió La que te parió Vale No me jodas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video No estoy concentrado Gol, me cago en la puta ¿Por qué? Joder, ¿en serio? Se ríe de mí el juego, se ríe de mí Ya está No hay otra explicación Me la saca bajo palos Y luego igual Dos sacadas bajo palos así por la cara Y ahora me marcará Muy buena esa Qué bien guiar a tronco Como se nota que estás ahí Joder, ¿tú puedo parar de hacer el tonto? Está bien, la verdad Joder, no paro No paro No paro Hasta que me marque no voy a parar Y es que no paro Es que sigo Se acabó tanta tontería Se acabó tanta tontería No fuera de juego Dime que no Me cago en la puta Pónmela Pónme la línea Venga, no me la pones Por nada era fuera de juego eso Si era fuera de juego Por nada era No fuera de juego Ah, ahí la hace la guarra Ah, pues no Deco para afuera Ultra ofensiva, venga Joder Y es que es lamentable Es que es lamentable Lamentable Este partido está siendo un poco lamentable Los equipazos que me lleva la gente Yo con la mierda que equipo Y la suerte, ¿para quién? ¿Para la mierda de equipo o para el equipazo? Para el equipazo, sí Ya lo sabíamos todos, venga Gol en fuera de juego, claro Claro que sí, tío Claro Muy bien André, ¿eh? En fuera de juego, campe Va a ser el atodo de Fondo Ah, pues no No, no, no No, no No, no No, no No, no Boca Oh, no 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 No, no me hagas la contra, ¿no? Mira estadística, mira estadística, por favor No sé por qué no he sacado a Greman antes Un poco inútil he sido ahí Es que por no ir con el portero todo, potente ahí Por no ir ahí Pero bueno, poco se habla de que se puede remontar Bueno, esa se la robo y me la vuelve a robar Igual, qué divertido, ¿eh? Qué divertido, qué divertido, ¿eh? Tío, meterse a división rival Joder Más, más bien Oh, no, 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 no... Sí, 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 sí Tío, no, 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 no... Cinco ya llevan Se me había ido la olla Creía que eran tres O nada A la mierda Bueno pues ya que estamos Asistencia del francés Gracias por ver el video No la mete Messi La asistencia de André Venga André Joder tío no meto ni a la de tres Tío no meto ni a la de tres No pasó Buen base le daba Tiro de calia No sé si valdrá de algo la verdad Se podría dejar algún golito y tal No entiendo no entiendo Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Venga. Vale, ahora él se está haciendo también los retos. La bromita. Malísimo el tío, malísimo. André por alto la coge. Bien. Vamos aquí. ¡Qué porra! Meter asistencia de André. Eso sí que cuenta seguro. ¿Qué por qué se la doy? Ven, Jader está haciendo el hijo de puta lo de Pakayoko. Pues nada, a ver si me cuenta el gol de André de algo. No creo, la verdad. Como veis, estadísticas igualadas. No, 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 no. Gracias.